Cuando me apaga el levantado no puedo prenderlo nada porque tengo que transportar el debo hasta allá Hoy vamos a hacer un vídeo bien sencillo pero divertido Vamos para el pueblo, vamos a compartir con unos amigos Vamos a andar por el pueblo ahí dando vuertecitas Así que esperen y disfruten este show ¡Solid! 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 ¡Hola, papi! ¿Dónde estás, papi? ¡Eh! ¡Vamos! ¡Adiós, papi! ¡Adiós! ¿Qué es lo que es, maldito? Se nos cayó, eh... ¿Qué es lo que le pasó, eh? Te guiró ¡Mecho, mecho, mecho! Hay que controlarse, estamos perdidos, estamos perdidos en esta vaina Estamos andando demasiado duro, sin protección, sin cálculo, sin nada Es un problema, es un problema, es un problema Tenga mucho cuidado en la calle, no ande acelerando como loco Que está peligroso Si usted no es muy experto, tenga cuidado, ande descente en la calle Seguimos Voy para allá, voy para allá Ya, vamos, guapa, no se lo pierdo, distinta en el volumen . . . . . guerrero, vamos la marca yo y que va a ser ahora vaya gracias gracias m Este es el timón, manita, cómodísimo Cómodo, 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 oye ¿Está bien? ¡Vamos adelante! ¡Vamos adelante! ¡Vamos adelante! ... ... ¡Vamos adelante! vamos a darle ahí pero ok yooo what's up man activo esta que es puer en la casa activo que es lo que es esta adquirido aquí con DaniRibre que sabe lo que es mi distancia esta aquí da un saludo ahí tu ves mi video? si y te gusta? a mi si yo he visto muchos videos tuyos pues ya tu sabes te va a ver ahí en ese espérate ahí dimmelo por ti si hicimos un test que le dije estamos pasando la viaje aquí en la recta de Palo Blanco, ahorita mismo un accidente pero todo bien, todo tranquilo así que seguimos vamos a estar bien vamos a estar gracias gracias un saludo ahí bien aquí con DaniRibre todo bien gracias por seguirme mi hermano estamos aquí ahora haciendo videos ya tu sabes disfruta ahí esos videos que ven en su video que ven en su video 100% ahí anda me lo voy a poner porque este llegó ahora esta bien y 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 ya llegamos a la bajadita ahora vamos a levantar un poquito va a dar una vuelta en el motor mío lo va a dormir porque eso es el hombre que sabe de la levantadera de la levantadera así que vamos a verlo y 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